Totalmente bular ya, con estas palabras, Jerome Powell, ojo a lo que está diciendo. Sí, yo creo que, lo decía al principio, que también es una de las claves, no dónde está la tasa terminal, dónde va a llegar el máximo de subida de tipo, sino cuánto tiempo van a aguantar ahí estirados, digamos como si dijésemos un ejercicio de tocarnos la punta de los pies, cuánto tiempo aguantamos ahí abajo, no solamente si llegamos o no, y eso es lo que comentaba al principio, que es clave y lo que el mercado no sabe, está confuso, porque además depende, los bancarios centrales son un poco como estar conduciendo un coche con 15 segundos de retardo, viendo las imágenes 15 segundos después, que tú tomas una decisión hoy y no sabes las derivadas que va a tener la economía, cómo va a racionar, pueden crearse incluso efectos muy grandes no deseados, como ocurrió en el Reino Unido, con las subidas de tipos y la reforma de impuestos del Gobierno, que te aparecen cosas de fruto de tantos años, 15, 20 años que llevamos con una política económica de tipos negativos, que es algo irracional desde un punto de vista económico, ahí se van produciendo un caldo de cultivo muy grande para que puedan explotar diferentes factores que no pueden tener en cuenta ahora mismo ningún banco central, que fruto de esta subida de tipos que estamos teniendo tan grande y que no esperaba el mercado. Y para mí ha sido clave estas últimas semanas, hablando también del hilo del Reino Unido, en cuanto a los bancos centrales, cómo el mercado ha podido doblar el pulso a dos bancos centrales, cosa que no ocurría en muchos años. Por un lado, el ejemplo que tanto habéis hablado en negocios TV de Reino Unido en estos últimos meses, cómo el banco central ha tenido que parar el ritmo que tenía pensado de subida de tipos, por ese problema en los fondos de pensiones, cuando, lógicamente, con estas subidas se está provocando que los bonos, sobre todo a 20, 30 años, hayan caído con tanta fuerza. Y también el Banco de Japón, que es el único que se resiste, ¿no? Es como el pueblo de Belis y Asteris en la Galia a subir tipos, por cómo es su economía. Y, claro, eso lleva consigo una fuerte depreciación del yen, que no les interesa, y que han tenido que salir al mercado ellos mismos a intervenir el euro yen o el dólar yen para poder salvar, que no se deprecie por encima de esos 150 yenes por dólar. Esto es clave y veremos si el mercado sigue atacando, porque al final se crean… Cuando un banco central se pone como a intentar parar una presa de un río que está descarriado, incluso a veces el propio banco central no es capaz de mantener ese fluido en ese contorno. Y para mí es clave, porque creo que los mercados actualmente están empezando a pensar que se le puede doblar el pulso a un banco central, y eso es peligroso. Y pienso en Europa, pienso en nuestra economía, en España, en Italia, la deuda que tenemos tan agigantada. En el momento que el mercado piense que sí que le puede doblegar, podemos tener también problemas incluso de pago a nivel estatal de deudas y problemas graves, que espero que no lleguen, pero que son un riesgo actualmente.